bueno gracias por su participación raúl hugo es ingeniero de amazon y nos va a brindar una perspectiva sobre lo que es el gobierno y su arquitectura tecnológica un aspecto que casi está todavía olvidado el parada preámbulo el día jueves se dio una importante participación de un gey sobre la propuesta de arquitectura digital y orientada a la inteligencia artificial y bueno nosotros acá con colaboración de algunos ingenieros especialistas tratamos de dar una propuesta en el marco de elecciones para que nuestros candidatos puedan visualizar una forma de cómo ver distinta la política en este caso con la participación de personas que tienen justamente un bagaje importante en sus sectores de trabajo bueno te doy pase yo te veo distorsionado no sé si será la red o mi red así soy yo ya distorsionado ya dale maestro comenzamos bueno espero que no esté tan distorsionado como parece bueno muchas gracias por por la invitación carlos igual solamente quería y digamos no quiero que por favor piensen que es más es una delito atribuir su título que no uno no posee entonces primero eso segundo yo actualmente trabajo como arquitecto de soluciones para amazon web services sin embargo la la exposición o la presentación que les voy a dar hoy no tienen nada que ver con amazon web services todas las opiniones que voy a ver hoy y las que voy a comentarles no tienen ningún tipo de vínculo con la empresa con la que trabajos y las palabras son mías completas completamente y en este caso es más no voy a tratar de hablar de nada relacionado con mi trabajo en sí la idea es hablar de concepto la idea es hablar un poco y también para poder setear las expectativas no me considero un experto en el área pública es más yo trabajo en el área comercial no trabajo viendo sector público pero desde que carlos me planteó la pregunta de cómo vería de cómo vería en la arquitectura tecnológica que podría tener un gobierno y en este caso específicamente nuestro gobierno gobierno me puse a pensar en esto y me puse a investigar y a leer como todos los que podríamos estar interesados en el tema a buscar datos métricos y creo que igual he logrado poder mapear a un alto nivel es lo que se podría tener o bosquejar digamos a nivel de arquitectura tecnológica y específicamente infraestructura tecnológica y ahora les voy a explicar por qué específicamente infraestructura porque los objetivos que los países de latinoamérica y de todo el mundo se están poniendo al momento de decir o de decidir convertirse en gobiernos digitales que tienen que estar soportados por una buena infraestructura tecnológica y esta infraestructura tecnológica tiene que estar arquitectada con el fin de poder soportar los objetivos que se pongan en la estrategia de gobierno digital de cada uno de estos países entonces eso es lo que quería comentarles de hecho que esto es un bosquejo tampoco carlos me dio mucho tiempo para poder pensar en este tema así que digamos que son los primeros borradores de algo que puede ser mucho más grande obviamente no pienso yo tener tampoco la solución mágica de las cosas lo ideal es compartirlo con ustedes con todos los que puedan tener este video y puedan ver esta presentación con el objetivo de que podamos construir encima y aportar encima de ideas bueno primero estuve buscando datos como les dije y encontré un estudio que hizo una organización enfocada en el desarrollo de países Perú está buscando ser parte de este organismo la OSDE si mal no recuerdo y este estudio hecho en el dos mil diecinueve hablando de que era necesario para para que el gobierno digital mencionaba que bueno daban estas cifras este gráfico es justamente de este estudio mostraba el como el uso de internet hasta el dos mil dieciséis en Perú fue incrementándose tanto en las áreas urbanas como rurales sin embargo las rurales eran incipientes menos del diez por ciento para para el dos mil dieciséis sin embargo nuevamente buscando datos en el último CADE el presidente del consejo directivo de OSINTEL dio una métrica interesante dijo que obviamente en en el dos mil veintiuno ahora ya en el primer cuarto cuarenta por ciento de hogares o de personas en el mundo rural tiene acceso a a conectividad en este caso tiene acceso a internet y ya y se ha pasado del dos por ciento dos mil doce al cuarenta por ciento y obviamente ese crecimiento ese es el producto de también la pandemia ¿no? la pandemia ha acelerado la la conectividad no solamente desde los esfuerzos privados y públicos con el fin de de tener una mayor cobertura sino también el interés de la población por demandar la conectividad dado que en pandemia pues los niños tienen que estudiar y no había no se podía salir así que también el entretenimiento y básicamente todo estaba relacionado con la conectividad entonces en las áreas urbanas la conectividad el índice de conectividad y el porcentaje de conectividad debe ser aún mayor entonces ¿qué nos hace pensar esto? ¿qué nos hace pensar que el Perú tenga cada vez más acceso a internet y cada vez más acceso a a tecnologías digitales? hace darnos cuenta de que en realidad sí es necesario tener o desarrollar un gobierno digital entendiendo por gobierno digital un gobierno que se apoya en tecnologías de la información con el fin de poder entregar valor a la ciudadanía y con el fin de que sus agencias de gobierno operen y los ministerios operen de una forma eficaz este es otro gráfico que también estaba en este estudio y muestra para el 2018 cuál era el índice de desarrollo de gobierno digital que el Perú tenía comparado con Dinamarca Estados Unidos y Uruguay que en ese en ese año estaban también en proceso de generar un gobierno digital y sí o sea se habían hecho esfuerzos y se han hecho esfuerzos cada vez hay más procesos que se pueden llevar digitalmente no sé algo tan sencillo como como sacar tus antecedentes penales ahora se puede hacer mediante internet sacar una partida también y esas cosas han hecho que algunos procesos mejoren definitivamente pero algo que me parece interesante que si es bien es cierto deberíamos comparar los índices de desarrollo que estamos teniendo contra otras otros países y otros gobiernos algo que he notado que es un problema principal en Perú y también obviamente en algunos países de la región es que tendemos a compararnos y actuar en base a la comparación las comparaciones son buenas como datos pero en el caso del gobierno el gobierno debe aspirar a mucho más a lo que voy es que hay muchas políticas de estado de salud etcétera que están copiadas prácticamente de otros países ¿no? y siempre que uno habla con las personas que estuvieron involucradas en el desarrollo de estas políticas públicas la respuesta es de que si funcionó en ese lugar pues debería funcionar también aquí ¿no? y por eso tenemos políticas de salud copiadas prácticamente de de Colombia y Colombia copió la política de salud pública de la política de salud pública de Chile y al final actualmente en este momento yo estoy en Chile y si bien es cierto algunas cosas a nivel público son mejores que en Perú tampoco es que sean soluciones digamos que no tengan problemas que no tengan capacidad de mejora entonces pensando en políticas públicas como si fuera desarrollo o de tecnologías si es que ustedes la mayoría de mi público es ingeniero de sistemas o están relacionados con las industrias de TI si una empresa pide modernizar un software y imaginemos que nos tenemos una aplicación de cliente servidor y nos piden que la de desarrollo tendría sentido modernizarla para llevarla a una arquitectura de aplicaciones basadas en SOA en estos momentos solo porque otras empresas también están haciendo SOA no necesariamente ¿por qué les digo que no? porque actualmente hay otros tipos de modelos mucho más avanzados que SOA probablemente ¿no? entonces no necesariamente porque un país adopte una política necesariamente va a estar bien para nosotros tenemos que desarrollar nuestro propio modelo sentida y podemos tomar cosas buenas pero no deberíamos compararlas directamente no voy a hablar más de este tema simplemente era un detalle ahora si bien es cierto que no debemos copiar cosas públicas de otros países pero si podemos ver las cosas buenas que han hecho ¿no? por ejemplo algo que no he encontrado y que están mucho más familiarizados con el gobierno contemporáneo pero no pueden comentar no he encontrado que Perú tenga una estrategia digital como el gobierno o tenga una estrategia de desarrollo para lograr ser un gobierno digital Uruguay si lo tiene lo lanzó el año pasado y es muy interesante como lo plantea porque hay algunos aspectos de alto nivel que sí prácticamente son transversales a cualquier gobierno ¿no? por ejemplo dentro de sus pilares de la estrategia de gobierno digital ellos plantean bueno el marco normativo que es necesario siempre una regulación para poder implementar esta transformación digital y generar un marco institucional esto es muy interesante porque el éxito de la digitalización no es usar o sea que un proceso que se hacía manual se haga con el móvil o se haga desde la web eso no necesariamente es una transformación digital ni es la mayor el mayor beneficio que uno puede tener de un gobierno digital el mayor beneficio que se va a encontrar de poder implementar tecnología y la información en un gobierno es lograr la colaboración mucho más eficaz entre las agencias gubernamentales y organizaciones que interactúan con el gobierno ese es el mayor beneficio que se puede obtener y para que haya esta coordinación o mejor dicho para que haya esta interacción y colaboración entre las agencias gubernamentales tiene que haber un acuerdo y se tienen que hablar entre las partes últimamente siempre yo he pensado como ciudadano a pie como peruano que el gobierno no habla entre sí como docente yo he participado en reuniones por ejemplo hace muchos años con la DGT cuando Sandro Marconi por ejemplo estuvo ahí como director no en su en la primera en su en su primer periodo sino en el segundo y fue muy claro que hubo un problema con los maestras el Ministerio de Educación por ejemplo quería sacar normativas para poder apoyarlos para poder terminar huelgas pero no había una buena comunicación con el Ministerio de Finanzas con el MED y por lo tanto por lo tanto quería cerrar acuerdos con los profesores el MED no tenía respuesta a si iba a poder financiar los acuerdos que estaba planificando y esos acuerdos demoraron mucho tiempo en realizarse ya que cuando se realizaron los problemas estaban prácticamente incendiados en esas épocas o se habían tomado muy malas decisiones a nivel de planificación y creación de proyectos entonces un gobierno debería usar tecnologías de información para justamente mejorar esta comunicación y para lograr mayor transparencia entre el paro ¿no? y esto también es otro es otro beneficio de poder digitalizar un gobierno la transparencia ¿no? nuestro país en este justo marco de las elecciones se ve que hay hay mucha corrupción aún en el gobierno en mis épocas de estudiante cuando estudiaba en la cantuta llevo un curso de de realidad identidad nacional y en ese curso hice una investigación que hablaba acerca de la diferencia entre corrupción y corruptela y de hecho que en el país no hay corrupción no hay corruptelas y las corruptelas implica o sea las corrupciones son casos aislados las corruptelas son corrupción organizada ¿no? entonces esa corrupción organizada que ha estado muchos años en nuestro país y sobre todo en el gobierno es algo que no es fácil desatar no implica cambiar un presidente no implica cambiar congresistas no implica cambiar directores es algo que va a tomar tiempo y se tienen que tomar medidas drásticas para que desaparezca y una de las medidas para poder afrontar una corruptela y la corrupción es ser transparentes entre organismos del estado entonces imagínense si no hay transparencia entre organismos del estado menos transparencia va a haber con los ciudadanos ¿sí? entonces hablando de estas cosas primero el marco normativo el marco institucional llegamos a la parte de lo que vamos a hablar más aprofundado no quiero llegar a hablar mucho más de las otras cosas que es la necesidad de tener infraestructura tecnológica que esté lista para responder la alta demanda de servicios con la seguridad necesaria para proteger los datos gubernamentales y de los ciudadanos esos son los tres pilares de la estrategia digital de Uruguay y el tercero si se han dado cuenta justamente habla del tema que con Carlos estuvimos conversando esta semana y del tema del que queríamos abordar hoy que es ¿cómo puedo crear una infraestructura tecnológica que pueda soportar la alta demanda que los servicios gubernamentales pongan hacia la población y tengan la seguridad necesaria para proteger los datos y los ciudadanos ¿cómo hacemos esto? Ustedes pueden leer bueno ahí está el enlace igual después si quieren les paso la positiva a Carlos para que se las pase pero este documento es bastante interesante es bueno leerlo para hacerse una idea pero sin embargo igual nuevamente hay que pensar en nuestras propias realidades entonces ¿qué cosa es infraestructura tecnológica? como ustedes ya lo deben saber infraestructura tecnológica prácticamente son servicios de tecnología única en la parte de tecnología y las capacidades de tecnología actuales y modernas están soportadas por básicamente computadoras capacidades de cómputo capacidades de storage capacidades de networking capacidades de memoria capacidades de todas las capacidades que podamos tener relacionadas con temas digitales ¿no? entonces estos tres puntos son los que debe o mejor estos dos puntos son los que tienen que soportar en primera instancia la infraestructura tecnológica de la demanda por servicios y seguridad ¿cómo lograríamos eso? yo quiero hablar de una de las tecnologías que habilita otra tecnología y de hecho que para pensar digitalizar un gobierno debemos pensar sí o sí en cloud computing en computación de la nube en estas épocas no podríamos pensar en digitalizar un gobierno sin poner el cloud computing al medio y como un núcleo que habilita otras tecnologías ¿y por qué es así? es el cloud habilita otras tecnologías que ayudan a poder entregar el valor que queremos entregar sea en los procesos internos de un gobierno o sea en el valor que se le quiere dar al usuario final o al ciudadano de API ¿por qué? primero porque la computación en la nube tiene muchas más características que las que he puesto ahí pero tiene principalmente esas cuatro y me faltó aún una allí que la pongo ahora que es elasticidad escalabilidad agilidad la última contra la puerta un grave error es poner también allí seguridad la nube tiene esas características es elástico ¿no? ¿qué ejemplos tenemos de qué es elástico? Netflix corre en la nube Uber corre en la nube prácticamente todos los servicios que consumimos actualmente corren en la nube deben ser elásticos millones de personas en muchas locaciones del mundo sin importar el gobierno en el que sea usa es elástica definitivamente es escalable Fortnite por ejemplo tiene más de tres millones de usuarios en todo el mundo y también corre en la nube es un videojuego pero funciona muy bien es ágil estas empresas de tecnología que desarrollan estos productos comerciales a diferencia obviamente del sector público son mucho más ágiles al momento de entregar valor y son muy ágiles al también poder escalar cuando las ideas de negocio tienen sentido entonces esa agilidad no es posible realizarla en un data center tradicional requiere mucho esfuerzo y mucha inversión sin embargo la nube lo habilita prácticamente desde que uno la empieza a usar Víctor me vas a cortar el internet pues es cumplimiento pero cumplimiento también es seguridad al poner cumplimiento me refiero a que hay estándares internacionales que la computación en la nube cumple para poder entregar el servicio solamente por ponerles uno cuando se creó el concepto de computación en la nube y empezaron a aparecer proveedores de nubes en todo el mundo apareció pues la organización de estándares Raúl dime Raúl disculpa soy Andrés sino que hay una persona ahí que ha entrado y está poniendo videos que no van no sé quién está moderando tu presentación pero acá soy sí a ver este ¿quién puso eso? se llama OSH empieza como OSH y están compartiendo videos listo eliminado ok entonces lo que les decía es que la nube apareció el Instituto Internacional de Estándares de Estados Unidos el NIST y el NIST creó regulaciones sobre cómo se trata los usuarios sobre estos proveedores de nube como por ejemplo el hecho de que la capa de datos de un proveedor de nube al momento de sacar los discos de la capa de datos los datos ¿alguien puede mutearse por favor? sí un ratito estamos eliminando listo listo sigamos listo entonces lo que les comentaba es que el NIST por ejemplo ha creado estándares que obligan a los proveedores de cloud computing a destruir físicamente los datos que puedan salir o mejor dicho los dispositivos que posean los datos que hayan sido usados por los clientes es decir un empleado que accede a la capa de datos de un proveedor de cloud computing no puede traer un componente cítico sin destruirlo primero eso es poder lograr que todos los datacenters de un gobierno cumplan con todas las políticas de cítico con el fin de poder brindar el servicio no solamente a un gobierno sino a muchos pues en realidad hacen que probablemente la nube sea mucho más segura que nuestros propios datacenters o nuestras propias infraestructuras digitales nuestras propias infraestructuras tecnológicas entonces algo que también he visto a lo largo de estos diez años con los que vengo trabajando ya con tecnología y específicamente con tecnología en la nube es que cuando empresas empiezan a usar la nube tienen por inercia empiezan a ver otras tecnologías que no las veían alcanzables como por ejemplo el uso de machine learning o inteligencia artificial el uso de análisis y procesamiento de datos a grandes volúmenes proyectos de IoT empezar a pensar en conectores hardware blockchain por ejemplo también obtienen acceso a cdn que tendrían a ser content delivery network y servicios de seguridad también que probablemente antes ni pensaban en tenerlo entonces de hecho que cloud democratiza el uso de tecnologías que no podrían usar cualquier empresa así que nosotros somos los hackers acá ya lo eliminé ok carlos no sé dónde has publicado carlos ha publicado el enlace eric díaz eliminado creo que lo han repartido sí pero carlos quien está haciendo eso va a seguir entrando porque el inlo es compartido público y va a seguir entrando estoy bloqueándolos así que no hay problema ok yo creo que no debería saberlo masificado tanto perfecto entonces seguimos entonces pensando en todas estas cosas el ejercicio que hice en estos días es poder crear un pequeño diálogo de componentes podamos identificar digamos qué capacidades idealmente debería tener un gobierno para poder entregar servicios tecnológicos ¿sí? esto de aquí no está aterrizado no está refinado es solamente un boceto es un alfa así que por favor hay muchas cosas que mejorar esto es un boceto tampoco está aterrizado la realidad peruana probablemente haya necesidad de aterrizarlo lo he puesto he puesto todos los casos posibles que he visto de cómo podría trabajarse una arquitectura de infraestructura tecnológica para un gobierno entonces primero he puesto aquí un gobierno al menos y pensar en lo que ya se ha planteado en el pasado que es que dejar de las instituciones manejen su propia infraestructura y centralizar la infraestructura en grandes datacenters de gobierno eso debería ser así yo no creo que cada agencia del gobierno debería construir su propia infraestructura debería haber un organismo que sea el que regule dónde y cómo se guardan estos registros ¿sí? ¿por qué? porque nuevamente queremos que las instituciones conversen entre sí queremos que haya una sincronización entre estas agencias que compartan información porque los datos pueden ayudar justamente a mejorar la experiencia de los ciudadanos y a resolver muchos problemas que hoy son causados simplemente por esa separación que hay de 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 intereses y también obviamente de infraestructura tecnológica les pongo un caso digamos la fiscalía el poder judicial tiene sus data centers separados del ministerio de economía y separados de los organismos de salud al estar separados cada uno tiene que pagar por la seguridad tiene que pagar por asegurar que todo funcione bien y pasan cosas que favorecen también nuevamente a la corrupción si ustedes recuerdan hace algunos años y en la época de los 90 era muy conocido que se incendiaran locales donde se guardaban documentos que no estaban digitalizados y se perdían pruebas que podían ser usadas para juicio ¿no? entonces primero ahí todo estaba en papel todos los archivos han estado en papel no estaban digitalizados no estaban respaldados no habían backups segundo habían almacenes de estos papeles por cualquier lugar de Lima no estaban centralizados ni catalogados ni resguardados eso favorece nuevamente a corrupción necesitamos tener representantes gubernamentales que estén con la seguridad necesaria que el caso requiere obviamente no tiene que haber uno como pueden ver en el diagrama debería haber mínimamente dos porque tenemos que tener un disaster recovery tenemos que tener respaldo ahora y cómo se conecta esto ahora mira Raúl pero Raúl yo he venido acá para ver de nuevas tecnologías y me hablas de datacenters yo no quiero escuchar datacenters ¿por qué debería tener datacenters? no está mal necesariamente tener datacenters sobre todo si eres un gobierno ¿no? de hecho que el uso del cloud no te dice que no puedas crear datacenters o tenerlos ¿sí? probablemente de hecho que yo sé que hay muchas regulaciones en Perú o al menos algunas como la ley de protección de datos personales que tienen ciertas normas que obligan a que dependiendo de su nivel dependiendo del nivel de seguridad que tengan que recibir en el país no todos tienen que cumplir con esas condiciones ¿quieres agua? para eso hay que hacer un ejercicio de catalogar qué información tiene qué nivel de seguridad que debe cumplir no sé si tenemos ese tal cuando yo trabajé para ver ahí es una empresa de telecomunicación de Estados Unidos teníamos que pasar por ejemplo que teníamos que tocar datos de producción teníamos que pasar por un proceso sobre todo si en los extranjeros es decir si yo como peruano tenía que tocar datos de personas estadounidenses a través del software que nosotros creamos para ello obviamente el software le pertenecía a a servicios allá si tú eras uno de esos ingenieros que tenía que tocar los datos de estas personas tenías que pasar por un proceso de clima un proceso de limpieza y ese proceso de limpieza era iniciado por la empresa pero en realidad era hecho por el gobierno el gobierno de Estados Unidos examinaba tu historial de dónde venías qué antecedentes tenías cuál era el objetivo de que toques esos datos era tu tu récord en la empresa entonces la pregunta ¿nosotros tenemos algún algún tipo de procedimiento similar de client no no lo sé pero dependía de los tipos de datos que ibas a tocar de los ciudadanos entonces te pasaban una tablita y en esa tablita estaban todos los niveles de datos que había que eran hechos por el estado no eran hechos por la empresa y entonces la empresa te decía cuáles de los sistemas tenían estos datos que podían estar en una clasificación mucho más selecta entonces necesitamos primero definir cuáles son los datos que sí tienen que recibir en el país cuáles no segundo tener un data center es malo puede ser en colocación con una empresa tenga ya un dato pero algo interesante es que la mayoría de proveedores cloud de computación en la nube poseen también ofertas de computación en el borde se llama edge computing si hay los problemas usualmente tienen estas ofertas que construyen algo como que ellos venden data centers o venden rack que tienen la tecnología de cloud computing que ellos sustan esa tecnología de computing que ellos suben sus propios data centers se puede traer y correr en los data centers de cualquier y podrían correr fácilmente en los data centers que nosotros tengamos de manera centralizada esto no es mala idea ahora algo interesante de esta cloud edge capacity que pueden ver por aquí es que los proveedores de cloud usualmente permiten que esta esta capacidad edge sea administrada desde desde la nube misma es decir mediante internet y esta edge capacity permite almacenar datos o correr máquinas virtuales o incluso correr tecnologías que le pertenecen a estos proveedores de cloud que justamente dan estas facilidades de 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 actividad seguridad entrenamiento etc entonces generar un data center no necesita que vamos a no necesariamente se necesita que vamos a comprar servidores como normalmente los cortamos simplemente es crear una zona de aterrizaje donde pueden llegar estas capacidades de borde de otros de proveedores cloud que nos vendan estas capacidades y que corran en nuestros propios data centers y como allí se pueden correr bases de datos y máquinas virtuales prácticamente cualquier dato que sea sensible y que tenga que vivir o residir en el país puede vivir allí sin ningún problema esto de aquí es algo que se puede hacer muy rápido porque son ofertas que los proveedores cloud ya tienen son ofertas que están disponibles entonces se puede empezar por allí obviamente eso no significa que necesariamente se va a usar un solo proveedor se pueden usar varios pero todos van a usar digamos la misma zona de aterrizaje que vendrían a ser estos dos data centers gobierno central que se ha definido ahora otra cosa interesante que he puesto por aquí que son estos dos estas dos cajas que ven a los lados son no son los mismos data centers del gobierno estos son los administradores por la misma institución lo que he puesto aquí llamado cloud government resources son infraestructura tecnológica que pondría un proveedor de nube si es que llega a algún tipo de acuerdo con el gobierno para que corran cargas o aplicaciones que solo le pertenen al gobierno es decir que no pueda ingresar ninguna entidad que no sea propia del gobierno esto existe en otro país que en el nuestro no existe porque simplemente no ha habido una coordinación o no ha habido el interés del gobierno en que se pueda aplicar estas cosas eso entonces esto yo lo veo lejos porque se tiene que hacer una inversión fuerte se tiene que contrarse con las empresas que por qué no se puede y también se tiene que hacer un sizing de cuántas cargas podríamos correr aquí pero es posible y es una conversación que se tiene que iniciar también por aquí he puesto otra otras dos cajitas que ya no dicen cloud government sino solamente cloud resources ¿por qué? porque una cosa es tener recursos que proveen estas empresas de cloud computing para el gobierno solamente y la otra es tener recursos de cloud computing en el país que puedan ser usados por el gobierno pero al mismo tiempo puedan ser usados por cualquier otro que ya serían de origen comercial no necesariamente para sector público pero que convendría también al sector público tenerlas allí porque hay otras empresas que también necesitan ser reguladas y que probablemente quieran tener alguno de las datas viviendo en el mismo país esto de aquí también tiene que ser impulsado por el gobierno y en asociación con la empresa privada tienen que armarse casos de uso y hablarse con esos proveedores cloud para que puedan invertir y incluso hacer una inversión conjunta para poder crear estas regiones que crean estos fabricantes en el país y eso no solamente beneficia al gobierno sino también al sector privado porque el sector privado también necesita machine learning también necesita big data pero esto lo he puesto entre puntos porque nuevamente tanto estas dos cajas de la derecha como estas dos cajas de arriba son proyectos que toman tiempo no se van a hacer de la noche a la mañana son cosas que se planifican en años las capacidades cloud que pueden correr dentro de un data center destinado para el gobierno son cosas que se pueden hacer relativamente raras pero construir o que los proveedores cloud construyan su propia en el país es algo que puede tomar un tiempo ahora también podemos usar los recursos que están fuera del país en las regiones donde los proveedores de cloud dan sus recursos ¿no? no es mala idea que el gobierno nuevamente puede usar estas capacidades nuevamente para dejar olvidarse de la escalabilidad y la disponibilidad de hecho que va a poder agilizar mucho de los sistemas del gobierno ahora de hecho que es más ya hay muchos gobiernos que utilizan la computación en las regiones donde se encuentran ahora que no necesariamente son dentro del país con bastante éxito ¿no? entonces ahora la pregunta es ¿cómo yo defino qué cargas van a correr aquí y qué cargas pueden correr aquí? por eso les dije primero tenemos que empezar con hacer una evaluación de qué datos son tan sensibles como que no puedan salir del país después de esa evaluación todo lo demás no debería tener ningún problema en qué corren si es de origen gubernamental ¿sí? tener este esquema incluso nos podría ser nos podría servir para poder tener un esquema de triple disaster recovery 25% es un poco uno de los digamos una de las cargas corriendo en la nube fuera del país otra carga corriendo en el data center principal y otra carga corriendo en el data center en colocation y así tenemos una estrategia de disaster recovery triple ¿no? entonces aparte de estas capacidades he puesto por aquí algo que igual quiero traer a la mesa porque es importante ¿no? hace algunos años atrás se estaba pensando se estaba construyendo una red dorsal de comunicación por todo el mundo no recuerdo exactamente en qué quedó el proyecto pero entiendo de que no está siendo utilizado aún no sé ahí no estoy seguro por favor si alguien lo sabe sería bueno que lo comente pero de hecho que necesitamos una red dorsal y esta red dorsal no solamente debería servir como para llegar de manera directa a las agencias de gobierno sino una buena arquitectura sería crear data centers pequeños no tan grandes como lo que podríamos tener en Lima que puedan estar en ciudades principales de nuestro país y que acerquen estas capacidades técnicas más cerca de las zonas rurales ¿no? y por eso lo estoy poniendo en ordinales como norte sur centro pero puede ser puede haber muchos más ¿sí? la idea es que sean fáciles de construir que tengan la misma seguridad que podríamos tener en el data center principal pero que no sirvan para correr cargas digamos una base de datos o una o un servidor propiamente dicho estos puntos de presencia propios del estado deberían simplemente hacer caché de contenido con el fin de que cuando los usuarios que están en provincia usen este contenido puedan acceder a él de una manera mucho más rápido ¿sí? en vez de estar yendo hasta Lima sabemos que muchas áreas de nuestro país carecen de conectividad buena acercar parte de de los datos hacia ellos les puede ayudar a tener una mejor experiencia al menos en el uso de los sistemas internos del estado sobre todo temas relacionados con educación con salud o incluso con registros públicos deberíamos tener algo algo por el estilo ahora el icono que pueden ver aquí de entrada y salida con una nube significa internet la salida de internet definitivamente no tiene que estar centralizada necesariamente en los data centers la salida de internet puede estar puesta en las mismas agencias de gobierno eso hay que hay que analizarlo probablemente haya la necesidad de establecer algún mecanismo de seguridad que si sea cruce entre todas las salidas de las agencias dentro de los data centers pero no necesariamente eso significa un firewall hay muchas otras estrategias que se pueden seguir y obviamente también desde los proveedores de cloud computing también pueden haber salidas internet con el fin de que si hay un ciudadano que está en su casa y quiere acceder a algún recurso pueda acceder mediante internet ahora ¿qué tipo de aplicaciones voy a desplegar en un lado o en el otro? va a depender nuevamente depende de qué tipo de aplicación estoy construyendo ¿no? miren aquí he puesto he puesto en media positiva para poder comprobar en el país entonces tener una base de infraestructura tecnológica que nos permita lograr alcanzarse el modelo digital de hecho que no es tarea fácil pero es inversión es coordinación con el sector privado y es un gran esfuerzo de análisis de tecnologías estandarización de ellas aunque la palabra estandarizar no me gusta mucho se tiene que estandarizar alguna de ellas y también un esfuerzo bastante grande por asegurar estos componentes entonces para eso se necesita un organismo que se preocupe por estas cosas yo no sé si ya existe ese organismo ¿sí? no lo sé los que están más relacionados al sector público podrían comentarlo o decirlo o luego me cuentan pero yo sí lo que sí sé es que se necesita un organismo que que haga todo esto ¿no? primero ¿por qué? porque la tecnología es abundante hay muchas formas de hacer las cosas con tecnología y el Estado no necesariamente va a usar todas tiene que ser capaz de usar todas siempre que hay un análisis previo de nuevamente así como se pasa a una persona por un proceso de clearance y de limpieza las tecnologías también tienen que pasar por el proceso de limpieza antes de ser usadas no es buena idea usarlas sin haber pensado bien en todas las características que tienen y en todos los riesgos que pueden presentar ¿sí? y las tecnologías aparecen constantemente y las políticas públicas no se crean a la velocidad que la tecnología se produce y por eso aparecen problemas como el tema del reconocimiento facial en Estados Unidos que se han escuchado no voy a hablar más del tema pero nuevamente si queremos usar tecnología nueva sea para la seguridad sea para lo que sea el cloud computing va a ser el habilitador pero necesitamos una capa humana y inteligente en la parte superior que regule el uso de estas tecnologías ¿sí? segunda los recursos son limitados estos datacenters no van a ser infinitos entonces tenemos que apoyarnos tenemos que decidir bien qué recursos se quedan en el país y qué recursos se van a la nube ¿sí? hay que asegurarnos bien de tener espacio para los respaldos por ejemplo pero no debemos poner todo en datacenters que necesariamente están administrados solo por el gobierno tenemos que diversificar con el fin de poder tener esa agilidad y esa escalabilidad porque los recursos son limitados a nivel de recursos de infraestructura como a nivel de recursos de costos entonces esa planificación de costos ¿quién la tiene que hacer? tiene que haber un organismo que lo haga la serie es ser la prioridad uno la prioridad cero es más porque es sabido o sea yo cuando el estudiante de la universidad iba a Wilson y podía obtener datos que quisiera de las personas del país ¿no? ¿quién no sabe que se vendía datos en Wilson? y algunos datos venían desde instituciones de Estado entonces las tiene que empezar a hacer algo más tangible que no hay estos incendios simplemente por haber para desaparecer pruebas y cosas así ¿no? eso no es dable eso me parece ridículo completamente rápidos ser rápidos es importante ¿sí? recordemos que los niños mismos yo tengo los hijos están creciendo y ellos son otra generación es una generación acostumbrada a la inmediatez a pagar por el celular a pagar mediante una página web a consumir recursos mediante la web es una generación conectada los gobiernos nuevamente hoy día pasó algo aquí en Chile hoy día son las votaciones de Chile y salió en la televisión que había un ciudadano yendo a votar vestido de dinosaurio disfrazado de dinosaurio entonces eso es lo que piensan los jóvenes de los gobiernos piensan que los gobiernos son dinosaurios ¿sí? y se sienten como dinosaurios entonces digitalizar un gobierno no solamente tiene un impacto en en mejorar los procesos sino también va a tener un impacto en las nuevas generaciones siempre que se realice de una manera eficiente no como el proyecto de las OLPC que ese es otro tema que yo no quiero hablar tampoco ¿ok? entonces necesitamos una entidad que se preocupe por esos temas necesitamos un broker de tecnología interna para todas las entidades gubernamentales y agencias del gobierno un organismo que homologue habilite gestione servicio de tecnología para un gobierno digital y no solamente debe regular o sea debe hacer propuestas de regulación no digo que lo regule necesariamente puede hacer propuestas de regulación que tienen que ser aprobadas en algún otro campo pero tiene que haber una regulación tiene que administrar tiene que tener un equipo multidisciplinario que analice arquitecto desarrolle implemente opere mantenga modernice cualquier activo tecnológico actualmente usado por los organismos públicos es decir que el uso de aplicaciones en los organismos públicos también no tiene que ser necesariamente puede iniciar con una necesidad del organismo público pero tiene que haber una unidad que permita que el proyecto se realice y que pueda obtener cierta que ponga ciertas directrices en forma de cómo el Estado está o crea por ejemplo software yo sé que hay muchas municipalidades que tienen mucho dinero que tienen software magnífico de administración de registros públicos pero ese software fue hecho con plata de las municipalidades de organismos locales o de organismos regionales pero al final es plata del Estado entonces ese software debe ser posible de reutilizar por otras unidades o por otras en el gobierno ¿qué es lo que impide que ese software se puede utilizar? lo que impide básicamente muchas veces es que al momento de darlo por ejemplo no se obtuvo el código de fuente o la propiedad intelectual se mantenía por el desarrollador entonces todas esas cosas se tienen que pensar al momento de poder planificar o crear políticas relacionadas con tecnología para el Estado esta entidad debería manejar convenios con empresas privadas que desarrollan software que son proveedores de cloud que son proveedores de tecnología presupuestos también y algo que yo llamo paquetes de tecnología que estaría algo bueno creo que ya el Ministerio de Producción lo está haciendo creando paquetes de tecnología para las empresas en el caso del Ministerio de Producción pero deberían haber también paquetes de tecnología para las agencias en el caso de que necesiten habilitar una funcionalidad esta funcionalidad venga con un paquete habilitador de tecnologías de información apoyadas en esta infraestructura que les he comentado con el fin de que ellos puedan tener y dar el servicio que quieren dar eso es básicamente lo que he estado pensando y el trabajo no quiero profundizar y bueno no sé Carlos es que sí a continuación es que me va a pusir una fila con él sí Raúl está muy interesante tu presentación justo el día de ayer unos compañeros también han presentado una propuesta de cómo se tienen que hacer los proyectos de infraestructura en este caso pero lo más saltante es que ellos proponían colocar una PMO que es una especie de ente agilizador de inversiones grandes por ejemplo como los panamericanos que se realizaron últimamente en Lima sin embargo Hugo teniendo en cuenta que este tipo de infraestructuras los tiene países obviamente que le dan importancia a sus datos en tu perspectiva por ejemplo conociendo un poco seguramente al interno de Amazon cómo ha sido la historia del que creó su infraestructura ¿no? ¿cuántos años más o menos podría tomarle a un país que está prácticamente en la atomización de la infraestructura tecnológica? porque cada ministerio cada departamento con su municipio tiene su propio servidor sus propias cuentas ¿cómo tú lo ves eso? en un horizonte digamos de una continuidad de política de Estado dentro de de la digitalización que tengamos ¿no? si tenemos esa suerte ¿no? o sea todo de hecho que no es un problema fácil de resolver ¿no? cualquier cosa que tenga que ver es un proceso que toma años no toma tantos años como la educación si me dijeras cómo reformar la educación peruana pues te diría que es un plan a 20 años ¿ya? pero porque si he pensado mucho en la educación porque soy maestro básicamente pero en el caso de tecnología yo lo veo un poco diferente creo que se podría acelerar mucho más no no creo que sea o sea creo que se podría modernizar al menos algunas áreas del mejor del Estado como por ejemplo salud o como por ejemplo aparte de salud la parte digital de la educación ¿no? eh creo que fácil en un solo gobierno podría hacerse algo bastante interesante o sea cinco años ¿no? pero de hecho que la sostenibilidad de cualquier iniciativa que haya sí tiene que ser un plan a largo plazo ¿no? o sea yo no creo en proyectos inmediatistas ¿no? y desgraciadamente de manera política no tenemos la estabilidad como para que un gobierno pueda tener o sea y no un gobierno porque al final no tiene que ver nuevamente con quién está como presidente o lo que sea lo que tiene que haber es un consenso entre todos los actores políticos de respetar un 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 roadmap y que no importa quién gane respete el roadmap ¿sí? eso es básicamente ¿sí? que respete el roadmap y respete los milestones que definan el roadmap sea que se empiece por un PMO lo que hicieron esos chicos o sea yo yo no 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 creo que sea una mala idea pero lo que sí nuevamente es que alguien lo que yo sé es que alguien tiene que tomar el owner y en nuestro país no sé quién toma el ownership y también no sé si esa persona que toma el ownership en este momento que tiene que tomar estas decisiones que mencioné hace un momento tiene toda la potestad para tomar ¿no? porque también pasa eso en el país no se crea no sé un organismo debajo de la PCM pero ese organismo debajo de la PCM no puede hacer todo lo que necesita hacer y por lo tanto al final todo se queda en papel y nunca llega a realizarse ¿no? tiene que haber un organismo autónomo que empiece a sentar bien las bases si no es un ministerio de tecnología particularmente yo me inclinaría a un organismo muy similar a la SUNED pero para tecnologías de la información Perfecto Raúl más o menos entiendo el enfoque me gustaría a ver si podemos resolver algunas preguntas del público si es que las tuvieran voy yo moderando aquí en Davos porque creo que Andrés es una de las personas que está interesada Más que pregunta tal vez hola Raúl soy Andrés ¿qué tal? ¿qué tal? Más que pregunta bueno yo sí he pasado por gobierno es súper complicado esta transformación por temas políticos pero tú que estás directamente trabajando con una empresa extranjera ¿es necesario que el gobierno le toque la puerta a la empresa extranjera o puede ser al revés? teniendo en cuenta que la empresa tal vez quiera hacer negocios en Perú muchos más grandes de los que ya hacen o sea X empresa claro o sea yo nuevamente todo lo que lo que estoy comentando es que no tiene nada que ver con dónde trabajo ni nada por el estilo son opiniones mías y yo creo que siempre nace de agua no hay no hay una receta mágica necesariamente pero sí nuevamente para que las cosas para que hay un compromiso tiene que haber un compromiso real de agua y yo creo que cualquier empresa igual quiere hacer quiere trabajar con el Estado creo creo que es eso y yo he visto varias empresas en Chile que tocan la puerta del gobierno y el gobierno hace tratos muy interesantes con ellas lo que pasa es que en nuestro país siento que no hay una estrategia coordinada es decir nuevamente no hay un interés en la tecnología que venga de como en ese momento de un Roma y que las personas que están en ese momento en el cargo empiecen a trabajar estos convenios pensando en el Roma es decir por ejemplo no sé lo que sucedió hace poco con la con el tema de Corea y el tema de Machine Learning eso de inteligencia artificial eso me pareció interesante pero no no estoy seguro si ahí hubo alguna vinculación con una empresa privada pero sí tiene que haber conversaciones y al final el gobierno definitivamente no puede casarse con una sola empresa privada tiene que dar la oportunidad a todas y todas tienen que ser capaces pero nuevamente yo creo que las empresas privadas tienen personas encargadas del sector público que están dispuestas a hablar en nuestro país al menos falta un interés de los que están gobernando en ese momento para que empiece a haber un ejercicio de coordinación para poder hacer estos convenios y puedan discutirse las necesidades que hay y cómo las empresas pueden apoyar al gobierno en que se hagan realidad en todo caso cuánto costarían y cuánto tiempo tomarían este es ¿me permite la palabra? adelante gracias Carlos quiero felicitar a Raúl su excelente exposición realmente muy interesante y bueno realmente totalmente de acuerdo con lo que él sustenta o sea hay muchos de los puntos que él ha mencionado son puntos que nos venimos impulsando como una necesidad por ejemplo cuando él habla de que cuando Raúl habla de que hay una gran diversidad de data centers más que de data centers de facilidades de cómputo de servidores en las entidades estatales incluso en las municipalidades ¿no? eso obedece a que hay una total falta de planificación ¿no? o sea en Rockman él menciona que nunca se ha hecho y que también OBS los servidores estatales se consideran más importantes y más poderosos para que congan mayores presupuestos ¿no? entonces tratan de inflar sus adquisiciones y necesidades tratan de contratar más personal para manejar los mayores presupuestos y así están más seguros más poderosos y bueno en muchos casos se puede lanzar la técnica pero la realidad sociológica y económica en nuestro país no se puede ocupar muchas veces porque no se puede ocupar todo lo que es el Estado fácilmente puede ser factorizado ¿a qué me refiero? nosotros sabemos que hay ministerios hay 600 ocupantes municipalidades judiciales casi 200 municipalidades provinciales cada uno de ellos tiene su ley orgánica todos tienen el mismo el mismo reglamento de las de infecciones el mismo manual de las de infecciones todos tienen que hacer lo mismo y todos tienen que funcionar igual sin embargo cada uno quiere ser el inventor de la pólvora hace un poco de desarrollo con sus propios enredos y se funciona muy mal además todos están aislados hay muy poca conectividad hay muy poca interoperabilidad entre las distintas entidades del Estado nosotros quiero manejar las cosas de manera posibilidad un gran avance sería que a través de un servicio de novia ya sea de un proveedor internacional como que ha mencionado Raúl o si se llegase a construir un proveedor internacional el brindar el servicio de todas todas las aplicaciones tienen que utilizar estas entidades para hacer un desarrollo primero como es el software municipal hacer un software regional hacer un software industrial pero hay algunos aspectos que en cada uno de ellos pueden variar pero el 80% va a hacer lo mismo y prestarlo como un servicio software de hacer ellos ya no de que las municipalidades no desarrollen no hagan mantenimiento no después que hay problemas que se desfasan que tienen que hacer grandes esfuerzos para cumplir con la ley no cumplen con sus objetivos todo eso queda atrás el que lo maneja es una entidad mientras que se encarga de mantener el cual el Estado completo el software que se presta como un servicio tiene que haber un nuevo un dueño un dueño que tenga poder de ley entonces tendría que haber una norma legal que diga que todas las entidades del Estado están obligadas a utilizar los servicios del proveedor de los servicios de software del Estado en este caso se pinta con las mayores condiciones es la Secretaría de Gobierno Digital que está bajo la presidencia del Consejo de Ministros la PSN estoy de acuerdo en que debería ser una utilidad de mayor nivel o en todo caso debería tener la posibilidad de participar en el Consejo de Ministros de participar de tener un nivel ideal eso es cierto o sea al estar en un nivel bajo le resta tercer nivel le resta potencia ¿no? le resta potencia pero bueno eso debería regalar pero esta sería la entidad encargada de manejar es muy importante que se pueda consolidar pero hablábamos de transformación digital también no es digitalización no se trata de digitalizar sistemas que funcionan en base a papeles a documentos ¿no? sino que en muchos casos lo que quieren hacer es escanearlos y cargarnos desde imágenes ya estamos digitalizados ¿no? pero no es eso no sirve a una necesidad muy bien nosotros necesitamos en todo caso buscarlos como están escaneados como gráficos no se pueden buscar nosotros necesitamos escaneados pero tiene que haber una metadata que se pueda buscar y eso eso es algo sin lo cual no hemos hecho nada simplemente la visión anterior era bueno señor aquí está en este edificio en este sótano de 400 metros cuadrados están los expedientes buque usted y ahí debe estar ¿no? ahora le decimos señor mire en esta URL están los expedientes ¿no? buque usted ¿cómo lo buque? vaya mirándolos ¿no? entonces es que es lo mismo que nada y otra cosa que debemos hacer es que la transformación digital no debe estar pensada como una transformación digital del Estado debe estar pensada como una transformación digital en la sociedad donde el Estado es una parte muy importante pero nosotros tenemos que manejar una serie de relaciones que se dan entre los factores de la sociedad entre los factores económicos y los factores sociales ¿no? por ejemplo ¿qué pasa cuando las empresas hacen compras en el ¿no? ya existe el software de facturas electrónicas de algo pero aún así todavía hay algunos que tratan de recontenar su fin ¿por qué? porque tratan de invadir el pago de impuestos ¿no? de la parte de la ley que se dan su punto y bueno en el caso de las pymes ustedes deben estar enterados que tiene algo de 2.7 millones de pymes o mil quiero decir ¿no? por lo menos esto era en el año 2019 y las estadísticas indican que el 80% de estas pymes cierran antes de un año que no sobreviven siquiera un año que es lo que pasa que las pymes son empresas pequeñitas internacionales o pequeñitas no pueden comportar ese tiempo de el impuesto financiero ¿no? como son empresas muy chiquititas que no tienen el banco no les abre la puerta terminan prestándose mesureros la puerta terminan mal ¿no? entonces este yo estoy proponiendo me voy a alcanzar mi información estoy proponiendo un sistema que se llama la cámara de compensación de las facturas en la cual hay una entidad que se centraliza las facturas y hace un leiteo o sea a las empresas que están ganando se están vendiendo y entra a ver una empresa entonces ¿cuánto ha venido esta empresa? tanto ¿no? digamos que es un torpor ¿cuánto ha comprado? ha comprado tanto ¿hace la diferencia? ¿la diferencia es a favor? se la abona su cuenta corriente si la empresa se encuentra la retira de su cuenta corriente eso tiene que tener dos cosas tiene que tener una ley que permite hacerlo o tiene que tener un contrato entre las partes que permite hacerlo entonces de esa manera nosotros impedimos que las empresas grandes de financiación para financiar un impuesto de una gran empresa es un impuesto pequeño y la tasa se la se la El factoring es un sistema que tiene dos grandes defectos. El primer defecto es el fundamento. El fundamento es el factoring para que el acreedor pueda cobrar lo que le tiene que pagar el deudor, la factura, pero le cuesta un dinero porque la cantidad que le cuesta no se lo da gratuitamente. Pero mire qué injusticia, o sea, yo le debo a usted 10 soles, pero usted tiene que pagar a un tercero, que le da el factoring, X soles, para cobrar. Yo estoy feliz de la vida silbando. Yo me he metido la mano en mi bolsillo y usted ya está gastando más para poder hacerse el dinero que es mi verdadero. Entonces, éticamente es un sistema inmoral. Ahora, por... Creo que estamos saliéndonos del campo. Se entiende, Julio, se entiende, Mario, las posiciones. Creo que también es una buena referencia en ese contexto también Chile, siendo Piñera un presidente de derechas. Sacó justamente una reglamentación para que las empresas puedan justamente cerrar los negocios y los pagos de las facturas lo más antes posible. Bueno, se entiende y se agradece la participación, Mario, Julio. Más bien, también Raúl, le agradezco bastante tu tiempo y lo bien conciso y súper importante de tu explicación con respecto a la propuesta de una arquitectura tecnológica para un estado o nación. Bueno, ¿algunas palabras finales, Raúl, como para cerrar la charla que se volvió amena? Sí, no, de hecho que es rico escuchar, o sea, estarles completamente sinceros, yo nunca soy un ser muy político, no me interesó mucho la política, siempre me mató el curso, pero bueno, ya llegando a cierta edad uno se da cuenta que si quiere que las cosas mejoren, pues tiene que involucrarse, ¿no? No hay otra manera. Entonces, los comentarios que he escuchado me parecen muy válidos. Creo que los que vivimos día a día de estos negocios y que usamos los organismos que nos da el Estado para poder subsistir o poder vivir, creo que esos comentarios deben llegar a las personas que toman decisiones y de verdad deberían tomar decisiones y legalizar basándose en este feedback, ¿no? Basándose en esta retroalimentación. Ahora, definitivamente hay mucho por hacer, así que, de hecho, muchas gracias, Carlos, por ponerlo en la mesa, ¿no? O sea, si tú no me decías, oye, ¿qué se puede hacer en el Estado como particular tecnológica? Pues yo ni siquiera miro a pensar en ello, por falta de tiempo, tal vez. Pero nuevamente, esto fue un primer draft. He leído bastantes cosas interesantes, hay muchos estudios que no solamente se hacen en Perú, sino también en Latinoamérica, sobre la digitalización. Me acuerdo exactamente con que tiene que ser una digitalización de la sociedad y no solamente de gobierno. se ve que hay muchos sistemas que las personas jóvenes pueden utilizar muy bien, por ejemplo, pero que adultos, mayores, les cuesta mucho. Entonces, de hecho, que si pensamos como sociedad, tenemos que pensar también en todo, ¿no? No solamente en algunos. Entonces, habiendo dicho esto, muchas gracias. Y la idea es seguir construyendo a partir de un granito de arena que cada uno pueda dar. Yo creo que todos podemos aportar algo, ¿sí? Así que, feliz de haber aportado algo y muchas gracias por lo aportado. Muchas gracias, Raúl. Chicos, este, bueno, vamos cerrando la charla que comenzó más o menos a las 6 y 15. Israel, lo siento mucho. La próxima, tenemos una charla sobre el límite de crecimiento. Espero que se dé la próxima semana. Es un tema más de ingeniería social y simulación en el contexto de dinámica de sistemas. Y también tenemos otra ya, más que todo, de procesos de mapeo dentro de la gran complejidad estatal que manejamos actualmente. Bueno, esto es parte un poco del subgrupo de modernización del Estado. Un grupo independiente nació de RedUni. Es la agrupación de estudiantes egresados de la Universidad Nacional de Ingeniería. y en apoyo con algunos colectivos que tratan de poner temas que nos parecen muy importantes dentro del contexto electoral. Gracias, Raúl. Gracias, chicos. Y esperemos que nos volvamos a ver pronto. Gracias, Raúl. Gracias. Nos vemos. Bye, bye. Bye, bye. Gracias. Gracias a todos. Gracias.